Mi nombre es Aurelio Pagola Redín y con esta grabación quiero sumarme a las 175 felicitaciones para el 175 aniversario del IES Plaza de la Cruz. Mi relación con el Instituto viene por dos actividades en las cuales he participado, Ágora Universitaria y el Voluntariado. De Ágora tengo muy buen recuerdo de los experimentos que hacíamos en el laboratorio de química y física y en cuanto al voluntariado he participado en dos programas, el de acompañamiento escolar por las tardes y durante el curso pasado en los grupos interactivos. Mi experiencia con el voluntariado en el instituto ha sido muy provechosa y estoy muy contento porque, por un lado, puedes participar en la labor formativa del instituto y también, por la relación que se establece con los estudiantes, puedes conocer diferentes realidades de las cuales siempre tienes algo nuevo que aprender. Durante este curso, estas actividades de voluntariado se han suspendido temporalmente debido a la pandemia que estamos padeciendo y estamos a la espera de que el instituto nos proponga alguna actividad segura con la cual podamos colaborar. Finalmente, quiero expresar mi más cordial enhorabuena al instituto por la labor realizada durante estos 175 años y también mi deseo de que la estupenda labor formando personas pueda prolongarse durante muchísimos años más. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Gracias.